Actualización del firmware de la impresora HP HP publica a menudo nuevas versiones de firmware para la mejora de las impresoras, la actualización de sus aplicaciones o la solución de errores. Actualice el firmware de forma regular para sacar el máximo partido a su impresora. Con este vídeo aprenderá cómo actualizar el firmware de su impresora HP utilizando la aplicación HP Smart directamente desde la impresora o descargando el firmware de la impresora desde la página web de HP. Cómo actualizar el firmware utilizando la aplicación HP Smart. Abra la aplicación HP Smart y créese una cuenta o inicie sesión. Si no tiene HP Smart, descárguela desde 123.hp.com o desde su App Store. En la pantalla de inicio de la aplicación, seleccione su impresora. En Ajustes, seleccione Ajustes avanzados o Página de inicio de la impresora, EWS. Seleccione Herramientas o Servicios web. Seleccione Actualizaciones de la impresora o Actualización del producto. Seleccione Actualizaciones de firmware. Después, cuando se le indique, introduzca el número PIN de su impresora. Puede encontrar el PIN en la etiqueta de dentro del área de acceso a los cartuchos de su impresora. Seleccione Comprobar ahora. Las actualizaciones de firmware se descargan e instalan automáticamente en su impresora. Precaución. No apague la impresora durante la actualización del firmware. Si lo hace, podría dañar su impresora de forma permanente. ¿Cómo actualizar el firmware directamente desde la impresora? Muchas impresoras HP permiten actualizar el firmware directamente desde el panel de control de la impresora cuando están conectadas a Internet. Asegúrese de que la impresora está conectada a Internet a través de una conexión inalámbrica o Ethernet. Mediante conexión USB no funciona. En la impresora, abra el menú de Configuración, Servicio o Ajustes. Seleccione Preferencias, Mantenimiento de la impresora o Herramientas, si es necesario. Y después, seleccione Servicios web, Actualización de la impresora o Actualización de LaserJet. Si se le indica, regístrese o acepte los términos del servicio. Después, siga las instrucciones para activar los servicios web y configurar las actualizaciones automáticas. Si la impresora no comprueba las actualizaciones automáticamente, haga clic en Comprobar actualizaciones o en una opción similar. ¿Cómo actualizar el firmware desde la página web de HP, Windows o Mac? Asegúrese de que la impresora esté encendida y conectada a su ordenador. Abra un explorador y vaya a support.hp.com barra Drivers. Seleccione Impresora y después, escriba el modelo de su impresora. Seleccione Enviar. Seleccione su producto en la lista que aparece. En la lista de controladores, seleccione Firmware y haga clic en Descargar junto a la actualización. Y a continuación, siga las instrucciones. Si la opción de Firmware no aparece, es que no hay actualizaciones de firmware disponibles para su impresora. Para equipos Windows, compruebe el estado de su impresora en la pantalla de actualización de la impresora HP. Si no aparece su impresora de red, utilice un cable USB de forma temporal para conectar la impresora al ordenador. Espere 20 segundos y, a continuación, seleccione Actualizar. Si el estado es preparada, active la casilla de verificación situada al lado del número de serie y después, seleccione Actualizar. Si el estado es actualizada, el firmware de su impresora está actualizado. En Equipos Mac, en la pantalla de actualización del firmware HP, seleccione el nombre de su impresora y después, haga clic en Continuar. En el paso de información de la actualización, revise los resultados. Si aparece la opción de volver a actualizar su dispositivo, haga clic en Continuar para actualizar el firmware. Si no hay actualizaciones del dispositivo disponibles, el firmware de su impresora está actualizado. Haga clic en la pestaña Listas de reproducción en YouTube para buscar vídeos de HP en otros idiomas. Y busque en nuestro canal Vídeos oficiales de soporte de HP. Gracias por ver el video.